Oh están ustedes tres ahí disparándose Yo también quiero ir Puedo alcanzar Oh! Se armó el party! Alcanzamos! Eso! Ah el otro estaba bailando arriba el francílico Que? Que? Estaba arriba de la cabeza de quien? Hola que tal gente y bienvenidos aquí a su canal favorito Estamos a punto de comenzar unas partidas de fortnite aquí con los amigos Por un lado tenemos aquí al francisco El pancho ahí, mírenlo Francisco saluda Eso! Muy bien! Tenemos al Juaco, a ver Salga 2334 Ahí estamos, estamos listos Ven, ven, ven Y nada más y nada menos que el Pucho Gamer ¿Dónde está Pucho? Sergio Hola! Hola que tal? Hola gente! Muy bien! Ahí estamos! Ahí estoy yo! Ahí estoy yo! Bien! Nos vamos a las partidas de escuadrón así que vamos a ver que salen Ya! Vamos! Pero espera! Necesitamos un nombre para el equipo! Necesitamos un nombre! Como nos llamamos? Como nos llamamos? Los Caídos! Los Caídos! El Team Suicida! El Escuadrón Suicida! Jajajajaja! Ya! Eso puede ser! Vamos! Ya! Ya que somos ganadores! Y vamos! A perder! Ajá! Así de simple! Dinero primero! Jajajajaja! Ya cabros! Juntémonos para bailar! 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 No lo invitemos a la fiesta! Vamos a bailar para otro lado! Vamos a bailar para otro lado! Juntémonos para bailar! Dejenlo solo, burtazos... juntémonos para bailar! ay mierda y eso, hagamos nuestra propia fiesta ya, ya como sale ahora la dirección del... hace rato que no juega ahí entonces hace rato y adonde donde, donde, donde ahí ahí, vamos vamos, vamos más gente allá no hay nada se quita el ladrillo oh, es card ah no, card era rifle azul ah, no puede ser quien tiene una pistola para mí gracias ah, tengo una pura bala jajajaja ya todo, todo vale veo gente adonde donde, donde, donde en el 160 pasó corriendo por allá para atrás era uno le dio un par de balazos pero ya no lo veo 160 acá no estoy yo pasó corriendo por acá, debe estar por aquí ahí está ahí está ahí está que bien a picotazo, a picotazo déjamelo, déjamelo oh, oh, oh siempre quería hacer esto y bailar ahora soy el solitario primera vez que bailo cuando mato a alguien no importa a lo mejor fue algún equipo rezagado lo vi correr solo por aquí lo vi correr solo por aquí allí está allí viene, va va otro, va otro viene aaaah donde ayuda, ayuda, ayuda dispárenme, dispárenme para que venga el detectivo le dimos, le dimos le dimos, le dimos le llamo al otro a picotazo ayuda, ayuda ah, no me dejaron bailar ¿dónde están? perdón venía hace 4 venía aquí conmigo ¿dónde? 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 bueno vi donde clara el roba kill me llaman el roba kill me llaman jajajaja bueno, bueno, bueno vamos bien vamos bien nadie tiene algún escudo que le sobre Yo tengo cuatro. Tengo 25. Ah, este chiquitito ahí me sirve. Toma juego. Vale. No me quites la pistola. Muy bien. Celebremos, volvemos party aquí. Ahora no tienen balas de mediana. Eso, matamos un tim. Eso no pasa nunca. Falta uno así del tiempo. No sé, para mí que murió. Oye, queda un minuto y medio. Sí, falta uno. ¿Dónde es el lolito? Si, casi a la misma construcción, ¿qué dice? A los lolitos. Oye, vamos. No sé qué estoy haciendo. Ya, para acá. Vamos a revisar la granja. No puedo. No puedo por izquierda, ¿no? Eh, 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 eh. Izquierda, ahí anda abajo. No. Ahí anda abajo. Es uno, dos, un día, dos. Cuidado. Buena juego. Eh, lo veo, lo veo. Ahí está. Ahí está. Oh, me está dando. Me quedé quieto. Oh, a uno lo dejé a dos de bien. ¿Qué vamos? Estoy armando. Quería ruisearnos. Ah, también me dejó a dos de bien. Ah, me mataron. Me mataron uno. Me mataron uno. Ah, es el otro. No los veo. Róbame el... los sacuetes. Ah, me mataron. Me asomé mucho, me asomé mucho. Oh, me muero. Me muero. Oh, que era el puro Francisco. Arranca, yo. Arranca. Me muero. Lo voy a esconder. No, viene arriba. Viene arriba. Viene arriba, me voy a esconder debajo de la escalera. Aquí me mire. Por siempre. Ah. No, le diría una. Ay, ay, ay. Estuvo buena, estuvo buena. Vamos a otra, vamos a otra. Ya vamos a la zona clásica. Esta es la zona segura. Estoy cayendo recién. Encontré un cofre. Tengo ganado. Oh, jodime. Había visto desde diez kilómetros atrás. Si se despertó un raro. Ah, no me encontré. No importa, me encontré el refrigerador. No importa, me encontré el refrigerador. Oye, este carrito de helado es indesentible. Me están matando, me están matando a Francisco. Vamos. Oh, Space Punch. Se fue solo. Se creía a Lolito, no sé qué. Y uno subiendo a una colina, no sé si era el Gerardo o era otro. Debe ser yo. Yo estaba subiendo por ahí. Iba a rescatar a Francisco, pero ya murió, eh. ¿Te dejó de largo quedando? Acaba bailando, mira. Ya me estoy. Ya donde te mataron Francisco? En la casa, si los viste recién o no? No? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Está muy lejos, no hay disparate aquí. Vamos a vender a Francisco, vamos. Un compañero caído. Uh, le pegue una Uhhh, me mató de allá Todavía muero Me mataron a mi amigo No están matados Que de fuera, que de fuera de los ladrillos No, no vienen Yo iré para allá A hacer carne de cañón Para distraerlo Lo distraigo Por allá voy Mira, le hago una sacadilla Dale, Sergio Uhhh, nos mataron Aquí más que yo, ¿no? Sí Pero esta zona es buena Vamos, vamos a buscarlo Yo ya empecé a arrancar Eso es normal Aquí los esperaré Uno a peor gusto Cuenta la leyenda que se quedó ahí Por años Y ahora va a hacer Y no hay en el nulo Y va en una partida Jajajaja Jajaja Tengo Sí Lo fue a por mí Eh, veo gente ¿Dónde? Al punch Al punch Al punch ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Saludos militar! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Encontré explosivos! ¡Encontré explosivos! Y así fue como un baño Vamos a hacer una prueba Creo que es un explosivo, tengan cuidado que lo va a hacer explotar Dale, Sergio, que ha explotado ¡Ah! ¡Que soy malo! Me va a hacer explotar, tío Así no se vale ¡No, no! ¡No, no! Estoy todo motivado tratando de ver como explotar ¡Que soy como explota! ¡Ah! Explota igual, tengo que andar a disparar ¡Sí! Pensé que iba a explotar más fuerte ¡Ah! ¡Gente de acá abajo donde estoy yo! ¡Espérenme! ¡Me van a matar! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Dónde está ahí? Voy a ir dando la vuelta para allá donde está O sea, yo me hice armas Soy el doñador del bosque Un grupo que se parece largo Oye, esta es la partida con más acción que hemos tenido ¡Jajaja! ¡A 33! ¡No lo viste ni pasar! Escucho balas ¡Escucho balas! ¡Ah! ¡Me van a matar! Los nuevos, un astronauta que viene para acá Un astronauta Viene la luna ¿Dónde está? Ahí hay en el lobby ¿Dónde? ¿Dónde? Seguro no más Otro viene de la izquierda Disparamos ¿Dónde es? ¡Ahí viene! ¡Al lado tuyo! A la hoja, a la hoja ¡Listo! ¡Uno menos! El otro está por 3.30 Y yo estoy haciendo una casi Y ahora rollevo ¿Dónde está? Siento que disparan por todos lados ¡Listo! ¡Dos menos! ¡Ah! ¡Están arriba de la montaña! ¿Cuál? Se fueron ¡Déjenme balas! ¡No tengo balas! Cuidado arriba de la montaña Allá en el norte hay dos Ahí no veo ¡Tres! Me dieron ¿Dónde? Ahí en la montaña Atrás de los autos parece En la montaña y ya en el... ¡Ah! ¡Están al otro lado también! ¡Me mataron! Un hombre arbusto ¡Hombre arbusto! ¡Hombre arbusto! ¿Dónde? ¿Dónde? Es el ciento... ¡El ciento veinte! El segundo arbusto Está ahí escondido Está ahí en mi propia trampa ¡Sergio! ¡Está el hombre arbusto! ¡Allá! ¡Son los dos hombres arbusto! ¡Pero los hombres! ¡No vean! ¡Están arbusto! ¡Esos dos arbustos son! ¡El de atrás! ¡El de atrás! ¡Lo manté! ¡Lo manté! ¡Lo manté! ¡Ahí va! ¡Se ven! ¡Uh! ¿Quién lo mató? ¡Ah! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Haz un muro ahí! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Ah! ¡Me disparan! ¡No me dan! ¿Dónde están disparando? ¡De la montaña! ¡De la montaña mucho! ¡Esto es lo que está acá! ¡Esto es lo que está con el pedido! ¡Con ladrillo ahí! ¡Transit! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Tiro! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Pasa grabando! ¡Es que no pasa! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Cuidado que no venga! ¡Van a venir! ¡Alguien tiene algo para curarse! ¡Lencaron dos venders! ¡No! ¡Estamos todo viejos! ¡Vayao! ¡Munición! ¡Por...por... ¡Arranquee o no! ¡Vamos yo también tiene que moverse! ¡Ah! ¡Están disparando! ¿Aquí? ¿Usted? No sé a dónde son ellos... ¡Ahhh! ¡Mire la tormenta! ¡No! 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 ¡Voy para acá, Joco! ¡Voy en construyendo, voy en construyendo! ¡Joco, ven para acá! ¡Voy para allá! ¡Si no hay que avanzar ellos! ¡Me quema ya para acá! ¡Cabrón! ¡Puta! ¡La tormenta! ¡Déjelo! ¡Cabrón! ¡No puedo salir! ¡Uy, ya la acabo! ¡No! ¡No, no! ¡Voy para salir! ¡Ellos tenéis que venir! ¡Pancho! ¡Me estoy esperando ahí! ¡Vente al punto! ¡Lo esperamos! ¡Estamos atrás! ¡Estamos atrás! ¡Aquí está allá! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos! ¡Me esperan ahí! ¡No les quedan! ¡Mira! ¡Allá cayó un globo! ¡Pero no vamos! ¡Globo ahí no! ¡Gernardo! ¿Cómo estoy de vida? ¡Ah! ¡Estoy reviviendo! ¡Estoy reviviendo! ¡Si tienen algún escudo! ¡Se lo agradecería! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Le estoy disparando al del cerro del... ...del piense! ¡Por acá! ¡Ah! ¿Quién tiene venda? ¡Estamos afuera del punto! ¡Ah no! ¡Pero estamos! ¡Ellos van a tener que correr para acá! ¡Mira! 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 ¡Va uno corriendo allá al... ...al globo! ¡Va al drop! ¡Qué está haciendo! ¡Me lo veo bien! ¡Yo estoy aviento del punto! ¡Que no me estoy ahora! ¡Oh! ¡Me mataron de nuevo! ¡Soy terrible! Por favor, compañeros. Ah, está ahí Pancho. Ahí está ahí fino. No, me dieron. Sergio, Pancho, tengo dos vendas. Ah, lo mataron de nuevo. Me paré, me di media vuelta y morí. Están adentro, están afuera. Esta es mi técnica para ganar. Ah, está ahí. Me quitan toda la espuga aún. Para eso mejor me mato. Y quedo con gente ahí. Ah, van a volar para acá. Pancho, tengo una venda, te la doy. Ven. Eh, están arriba, están arriba. Cuidado, nos van a disparar en cualquier modo. Está detrás el autobús. La venda. Corramos de aquí. No, ¿y qué? Se llama un bajémon. Ah, está arriba. Ahí están, están ahí. Ah, ahí lo que eché. Mira que soy bueno, le di al aire. Ah, sí. ¿Qué di? Ah, me quité, pero me mato. Sergio, revíveme de nuevo. No, no me vive. No me vive, no me vive. Ah, qué des la tormenta. Me muero, Lesslie. No, no me. No me, no me. No me voy a llegar. Se alcanzó a llegar. No me mueve. Se alcanzó a llegar. Se alcanzó a llegar. Ah, no alcance. Quedé en el límite Ya Sergio Mucha presión No Hoy el Francisco ha matado a tres Cuidado que aquí puede haber gente campeando Buenas construcciones Estamos aquí adentro Yo que ustedes tapos por ahí atrás Dale a eso, bien, bien, bien Perfecto ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sargamos! Por atrás, por atrás ¡Vamos! ¡Aaah! Me da uno a dos Buenas, buenas, ahí sí, ahí sí Sí, pero aquí estamos Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen dos Bien Sergio Bien Sergio Se mataron, se mataron, se mataron Buenas ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hay que subir! ¡La tormenta! Quedaron en el borde Quedaron en el borde ¡Calmate, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tan dos y dos! ¡Están dos y dos! ¡Arriba! arriba, 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 arriba arriba, esta justo en la esquina arriba ah, se fue ahi esta, ahi esta, cuidado Sergio voy a bajar, voy a bajar ¡ aaaaaaaah! Dale, dale, dale cuidado dale, mancha, sube, sube sube, sube ahhh no hay vivo noooo JUSTICE y mori como tres veces ya aquí vamos de nuevo no uuuh ¿me hace piensen que era francisco? pensé que era un enemigo ah lo bueno que era para que lo agarras primero que quiere un sorbete? ya toma yo tengo 2 vaya es que lo vi ahí botado y dije me puede servir pues que no si que paso? que paso? lo vi, me vi lo que paso estoy construyendo uno menos otro, me bajaron me dieron no pero nos van a matar que donde esta el sergio y el nos van a matar no si que a uno nos van a matar dale 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 aaaah sergio sergio oh se duplico no viene por mi viene por mi aaaah no no puede ser aaaah ahi bien alla voy esta equivocando esta como todo muy bien no hay una silla gigante si una fabrica de sillas no la habia visto todo hay un arco iris alla esta el arco iris sí el joaquin se quedo a atraves lo ya voy no me salve menos hay gente en el puente por el medio del puente no se si me habrá visto vamos a darle a la vuelta ahí vamos a atacar viene viene espere, 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 no lo han visto no, po si por eso no lo han visto ahi esta bro, ahhh de la cara de entrarle me quiero tranquilo, papá ahi esta, ahi esta ahi esta, ahi esta ahi esta, ahi esta ahi esta ahi esta, ahi esta ahi esta, ahi esta 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 Si hay allá, allá lo esperan No, están atrás Están atrás Me dispara Me dispara Dale, dale, sigo Y tengo un escopetazo No, le tenia un escopeta Pero no podía hacer nada Ay, Dios Tengo un escopetazo Tengo un escopetazo Ay, Dios Ya, paquín, paquín, Sergio Y nos estamos despidiendo aquí En la última partida de Fortnite No hicimos nada, fuimos unos mancos A ser más muertos que vivo Pero no importa Las próximas serán mejores Chau